A ver, el emperador ha muerto, ¿vale? Eso lo primero. Aunque decir que el emperador ha muerto es tramposo y mentiroso. El emperador no ha muerto, al emperador lo han asesinado. Y lo han asesinado en el senado. Básicamente tuvimos una sesión rolera en la que yo quería dar legitimidad a la hora de andar reseteando el dios. Digamos que nos vinimos un poquito arriba todos. Y acabaron acuchillando como a Julio César en el senado al pobre Huacándicos III. Que lo único que hizo fue insultar un par de veces. Pero nada grave, ¿eh? Nada grave. Así que... Cuando estoy yo nada y cuando falto. Madre mía. Fran337. Orientalistas molan. Grande ahí. Crack, joder. Gracias por esos 19 meses. Ahí están los orientalistas a saco. Que han sufrido algún otro cambio. A ver. A ver, os explico. Os explico porque dicho así... Esto tiene implicaciones en el gameplay, ¿vale? Ya sabéis que nosotros roleamos la toma de decisiones con un senado. Y bueno, pues empecemos desde el principio, ¿vale? Al final del último capítulo, al final del último capítulo, dije... Oye, y si tiramos al azar un dios, elegir los dioses de... Pues eso. Los dioses personales que eliges cuando llega un nuevo gobernante. Entonces, dijimos... Vamos a tirar un dado. Y según el número del dado, pues la posición del dios, ¿vale? Si es el 1 es Zeus y etcétera, ¿vale? O sea, en orden del listado. Bueno, salió un 14. Y el 14 era, pues, el easter egg este de nuestra adorada Camilin. Que metió su nombre como firma. Y metió un dios que te da 50 de riesgo de revuelta en todo el país. Así que ya os podéis imaginar... Ya os podéis imaginar qué últimos 30 o 45 minutos que pudimos tener en el último directo. Que jugamos de la mega campaña el domingo pasado. Ha sido aplastar rebeldes, todo el manpower, todo lo que teníamos se vino abajo. No hagáis caso, esto actualiza luego el juego con la capacidad de gobierno. Y entonces empieza a corregir las cosas, ¿vale? La capacidad de gobierno ahora mismo nos está limitando mucho. Pero también es cierto que nosotros, yo qué sé, podríamos empezar a gastar puntos de estos de reforma. Pero bueno, no lo estamos haciendo, sin más. Aguacracia... Aguacracia le cuesta estar ahí... Le cuesta organizarse. Total. Que bueno, como era una locura y tampoco... Lo que habíamos hecho era una locura. Para un rato está bien. Para mucho, pues igual cansa, ¿no? Entonces llegaron los teocráticos y dijeron... Vamos a exigir explicaciones aquí al... O a Cándicos III que nos dé explicaciones. A ver por qué cojones elige a lo que hemos llamado... A lo que oficialmente es un dios hereje, ¿no? Ha ocurrido un evento de herejía en el imperio. Cuando el emperador declaró su adoración a Camilin. El cual, pues, es un dios... No sé, un dios del caos. Es un dios del caos y a la vez de la superdisciplina. Ponedle la etiqueta que queráis. Pero ahí está. La gente se rebeló. La gente se rebeló a Saquísima. Hubo revueltas. De hecho, tomaron Constantinopla. Llegaron turbas de campesinos. Tomaron la guarnición. Saquearon el Senado. Al más puro estilo lo que ocurrió ahí en enero en Estados Unidos. Y, bueno, pues, mataron a algún que otro senador random. Y en esas quedaron. Y en esas quedaron, ¿no? Dejamos el directo, pues, aplastando rebeldes. Mientras nos reíamos y nos cagábamos en todo. Básicamente, aplastando rebeldes. Este está aquí quieto. Este es Wakandicos III, pero no le hagáis caso. No le cojáis cariño. Spoiler. No le cojáis cariño. Bueno, entonces, pues, nada. Aquí tenemos un montón de rebeldes, pero nos los tenemos que comer, claramente. Pero, bueno, de momento, de momento así está la cosa. Venía una legión por aquí. Estamos en guerra con Galicia, pero es una guerra porque los mirmidones les tiraron ahí una purga. Los mirmidones creo que se los van a zampar. Grandes los mirmidones. Pobre Galicia, pero Galicia, chica. Yo no inventé las reglas. Total, que cuando llegó la hora del Senado, ¿vale? Cuando llegó la hora de andar roleando, pues, el partido teocrático pidió explicaciones. Como legítimamente debe hacer, pues, cogió y llamó al emperador, al orden ahí en el Senado y dijo, mira que has liado, mira que has liado, mira que has liado adorando a un dios hereje. Así que te damos varias opciones. Te damos la opción de que te abdiques. Te damos la opción de que rechaces a tu dios. Y ya está. La tercera queda en el aire, pero bueno. Así que empecé una sesión de roleo, bastante intensa durante, no sé, un par de horas. Y bueno, pues, yo estaba roleando Wakandikos III, por supuesto. Y la verdad es que mi intención era entrar, hablar, dialogar y, bueno, pues, llegar a un entendimiento. Me estuve empapando de comandos, que tiraremos ahora comandos para hacer las cosillas. Y yo lo que os digo, pues, que si uno dice no sé qué, que si uno dice cuál, que si yo me pongo a insultar, pero a algunos les enfada, pues chicos, pues, 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 sacaron apuñalamientos. Sacaron apuñalamientos y perdí yo, básicamente. En fin, todo muy loco. La verdad es que merece la pena leer, leer completamente el chat del momento del asesinato de Wakandikos. De hecho, cuando vi lo que estabais cociendo, me hizo muchísima gracia y entonces dije, pues, venga, vamos, vamos arriba. Porque empezaron todos, yo no sé si de forma esporádica o organizado, yo sé que alguno empezaste a desorganizar, capullos. Pero yo la sensación de decir, oye, si le hacemos un César, y si le hacemos un César, y bueno, pues eso, nos vinimos arriba. Y Wakandikos III fue asesinado, con lo que ahora tenemos que hacer dos cosas, ¿vale? Luego comento el resto y eso, pero tenemos que meternos un heredero, tirar un truco de meter un heredero y tirar un truco de matar, kill monarca, ¿vale? El monarca es esta maravilla, que es un 436, la verdad es que es un monarca de la hostia, encima incorruptible. Bueno, es incorruptible, incorruptible, pero no ante los puñales de los senadores. Y, pues nada, al final, los senadores, cucos como ellos solos, ahí al más puro estilo Monindel, dijeron que ellos no asesinaron al emperador. Que el emperador, en realidad, fue asesinado por un solo senador, el antiguo líder de los orientalistas, ahora que se han reformado en asamblea mercantilista, ahora quieren que les llamen mercantilistas. Para mí siempre seguirán siendo orientalistas, lo siento, podéis aquí meter el meme de Homer, y que, bueno, que básicamente hubo financiación de los suecos para asesinar al emperador. Los hijos de puta le pegan una pedazo, paradera, una somanta de hostias, una rojía de cuchillos y acero, pero la culpa es de los suecos, maravilloso, maravilloso, increíble. Pues nada, así quedó, así quedó, loquísimo, no puedo deciros más, habría que ponerse a leer el Discord, pero tampoco es mi objetivo. Si podemos, ya traeremos algo preparado, ¿vale? No quiero prometer nada para que luego no se incumplan las expectativas, pero bueno. Bueno, así que lo primero de todo va a ser añadirnos un heredero, ¿vale? Así que creo que era así. Si no es así, es al revés. Es así. Eh, no hagáis caso, esto es sin más, que aparece un heredero. ¡Hostia puta! ¡Troncos! ¿Helenita de trompa? ¿Esa es mi basilisa? ¡Hostia, el heredero! ¡Trocolososo! ¡Trocolososo! ¡Vamos con los trocolosesos! ¡El primer trocolososo para arreglar las cosas! 4, 3, 5, 0 años tiene, ¿vale? ¡Grande trocolososo! Estoy por ponerle un mote en plan trocolososo, el no deseado. Pero bueno, no se cambia, ¿eh? No, que no se cambia, tranquilidad, se queda todos ahí. Tenemos a trocolososo y ahora pues queda el asesinato del monarca por los sucios y pérfidos. Por cierto, puse el asesinato de Wakándicos por los cobardes senadores, ya sabéis, como referencia a esa película. Y Twitch me tiró para atrás el título del directo, que lo sepáis. Y ahí está la muerte del pobre, pobrísimo. Pobrísimo Wakándicos. Ahí está, tenemos la regente. Elenita de Trompa Caruceyates, Caruceyates, Elenita de Trompa, buen nombre. No sé dónde cojones sale. Y bueno, vamos a tener una regencia durante bastante años. Si se muere, pues se muere. Sale un buen líder, realmente. Yo esperaba que no saliera un 0, 0, 0 ahí para representar. Que ahora mismo, digamos, el Senado tiene el poder, porque tiene una regencia. Y nos queda hora del dado. Entonces seguimos con lo de los dados, porque lo de los dados ha sido una putísima la cura. Ah, no puedo tirar dados. Si estoy en regencia no me deja tirar dados, creo, ¿eh? Así que nada. Vamos a gastar ADMs en subir la estabilidad y no estar en menos uno, que ya hay bastante lío. Y bueno, pues ya esto ha pasado a mejor vida. Ya tenemos mejor... Me hace gracia que me esté sumando el anfiteatro cuando tengo la provincia ocupada. Pero bueno. Y ahora lo que queda, pues es aplastar los rebeldes que falten. Y la herejía de Wakandikos, como la habíamos llamado. Ya será un capítulo de la historia, ¿vale? ¿Qué tecado uso? Me pregunta Íñigo. Pues uno mecánico, que es muy agradable de escribir, pero sé que para vosotros os molesta bastante. La marca es... ¡Kotaka! No sé, lo compré en un sitio donde me dejaban los paquetes. Y un día estaba hasta los huevos del teclado. O algo pasó, y entonces lo vi y lo compré. No sé, 30 pavos, ¿eh? O sea, barato no fue. Pero tiene lucecitas. Es un arco iris. Me dijo mi novia cuando lo vio que si ahora me había dado por apoyar los LGTB o alguna cosa de esas. La miré con mirada desaprobadora. Y ahí está. Un teclado que está lleno de pelos de Vilma. Y café que he escupido alguna vez. Porque yo qué sé. Estoy jugando, me entra la risa y escupo. Porque estoy bebiendo a la vez. Cosas que ocurren. Yo creo que os pasa a todo el mundo. Y si no os pasa, pues no sois personas. Vamos allá. Vamos allá. Estoy flipando. La verdad es que sí. Los mirmidones tienen una cantidad de tropas brutales. Pero nosotros podríamos subirlas un montón si empezáramos a incorporar en estados lugares que no tenemos como estados. Por ejemplo, el norte de Grecia no lo tenemos como estado. Podríamos empezar a involucrar todo esto como estados. Y que le den por culo a la capacidad de gobierno. Es más, si lo aprobáis, lo empiezo a hacer ya. Si lo aprobáis, lo empiezo a hacer ya. Estar por encima de la capacidad de gobierno, que estamos al tope. Pero si estamos por encima, nos va a dar. Nos aumenta el coste de estabilidad. Nos aumenta la creación de cores y más cosillas por ahí. Pero yo qué sé. Al menos que Grecia y toda esta zona esté por aquí. Soy el único mercantilista. Pregunta adorado. Entusiasta naívo. Suecia ya no es un vasallo posible. Y aparecen rebeldes aquí. Que sorpresivamente Irak me los va a limpiar si tenemos un poquito de suerte. Irak, si tenemos un poquito de suerte, me los va a limpiar. Lo cual estaría de miedo. Vale, estaba trayendo el cuerpo de exploración o el cuerpo de invasión. Sí, el cuerpo de invasión lo estábamos trayendo a liberar la isla esta. En las Baleares. Y a ver, rebeldes. Tenemos rebeldes en un millón de sitios. Pero en un millón de sitios. Hemos perdido la de Dios de Manpower. Pero la de Dios, ¿eh? Hemos perdido muchísimo Manpower. Estoy por encastar un poquito el profesionalismo en incorporar un poquito de Manpower. Pero de momento creo que voy a esperar, ¿eh? Ah, pues se los cargan. Hasta los rebeldes de Guacracia están super OP, chavales. Hasta los rebeldes de Guacracia están super OP y se cargan al ejército de Irak. F por Irak. Estamos en guerra en Galicia porque nos metieron nuestros aliados los Mirmidones. Nuestros aliados los Mirmidones dijeron que eran unos herejes y se tiraron... Tiraron de Usbult, ¿vale? Al mejor de los casos Bellino. Vale, vamos primero a cargarnos con lo que nos podemos cargar y luego vamos a por el resto. Los particularistas no me dan miedo en especial, pero bueno. Esperad, voy a meterme aquí en el chat. Porque hoy hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Yo ahora voy a estar muy centrado en aplastar los rebeldes. Voy a estar muy centrado en aplastar los rebeldes. Entonces, si necesitáis... Mira, si estaba Abuelo aquí. Abuelo, crack. Abuelo, crack, joder. Está el pobre Abuelo ahí metido en recording. O se acaba de meter a la vez que metía yo. Que eso, que voy a estar muy centrado en coger lo de los rebeldes. Así que si no le he puesto mucha atención al chat, ya lo siento, ¿vale? Pero primero, es lo primero. Aplastemos a los rebeldes. Que madre mía la situación que nos ha preparado aquí Aguacándicos III con su pedazo de herejía. O sea, impuestos en el tabaco. Voy a elegir la opción de los puntos de monarca. Siempre voy por eso porque soy un cobarde. O sea, os podría decir otra cosa pero os mentiría. Vale. Y podría usar mi flota para hundir la gallega. Pero yo creo que de momento me da igual. Ah, esto es que estoy haciendo. Estoy haciendo reclamaciones por Itza porque no os lo dije. Pero ya nos empezamos a meter en esta zona del mundo. En el Yucatán. Estamos tirando ahí claims. Cocomes. Me comes los Cocomes. Vamos a meter a Yocotán. Yoko Ono. Kakiche. Vamos a meter ahí unos claims. Unos claims. Un momento que quede así. Clayme, Clayme, Clayme. Clayme es un buen nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Clayme. ¿Y por qué te pusieron ese nombre? A mi padre le gustaba declarar guerras usando reclamaciones. Tu padre es un mariquita. Podría tirar guerras perdiendo estabilidad. Como los hombres de verdad. Como los guacracios. Battle de Regimo en Betus. Perfecto. Me quedan estos. Me quedan estos de aquí. Lo que pasa es que ya veréis que voy a llegar y me voy a comer el pernizador. Sé que voy a palmar, ¿eh? Pero bueno, yo tengo un general. Volger el Volgeroso. Que no está nada mal. Y ellos deberían tener problemas. ¡Ey! Crecimiento de la industria. Vale, acabamos de llegar a 1550. Que fue donde lo dejamos. Realmente le dimos bastante, ¿eh? ¿Cuál se supone que es la isla del exilio? Pregunta Crash. Vale, lo del exilio es porque el senador al que los senadores, el resto de senadores le tiraron la mierda, ¿vale? A ver, realmente es que ese senador se vino tan arriba. O sea, se gustó tanto. Dándole lanzadas a Moro Muerto. Que una vez muerto, el emperador le cortó la cabeza y se puso a decir. ¡Ah, mira! Le cortó la cabeza. Entonces, claro, todos dijeron. Por lo típico. Pues lo típico. O sea, esto es como cuando estabais en el colegio, os poníais a jugar con el balón en clase. Pi, 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 un toque, un no sé qué, pa, pa, pa. Y de repente le dabas a un ventanal o a una vitrina o yo qué sé qué y te cargabas el cristal. Claro, os oía un escándalo. Venían los profesores corriendo a ver si algún niño de mierda se había cortado. Y de repente veía, pues, el panorama. El panorama. Y todos callados como putas. Todos diciendo, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Entonces el profesor preguntaba, ¿Quién has sido? Y todos así, de repente, sin decir nada. Bueno, no miraban. El profesor llegaba, el profesor era pillo. El profesor no decía nada. El profesor decía, ¿Quién has sido? Y todo el mundo se calla. Porque en el colegio, la ley que impera es la de Homerta. Como seas un chivato, paliza que te llevas. Yo no inventé las reglas. Esto funciona así. Pero si decía el profesor, muy hábilmente, ¿Quién fue el maricón que lo hizo? Pues todos le mirábamos. Pues esto lo mismo. Tormas fue completamente estúpido. Llevándose la cabeza del Basileo. Entonces cuando entraron los legionarios y demás en la sala del Senado. Pues fue él. Pues fue él. Profesor fue él. Profesor fue él. Y evidentemente fue él. Y lo desterraron. Perdió todas sus posesiones. Y se supone. Y sí, no, no se supone. Porque esto es canon. Ahora mismo está aquí. En Ul. Uy. Está en el Puerto Rico sueco. Siendo esclavo. De todavía no se sabe quién. Ahí lo tenemos. Ahí es donde está. En Ul. Podría estar en las Islas Turcas. O podría estar aquí. Pero está aquí. En esa isla. En esa isla. Cuidadito, eh. En fin. Crecimiento de la industria. La industria parece... O sea... La imprenta aparece en China. Lo cual... No me parece de... Para nada extraño. Me parece perfectamente legítimo. Y... Volgar el Volgaroso. Por Dios. Volgar el Volgaroso. Uy. Qué suerte. Venga. Vamos allá. Vamos. A ver si... Estos no tienen general. Debería... A ver si podemos reventarlos. Tienen un penalizador. Tenemos más moral que ellos. Empiezan a sacar buenas tiradas. Pero tenemos a Volgar entre nosotros. Conquistador Xavier ya no nos sirve. Mierda. Se han muerto los conquistadores. Ah. Un nombre. Joder. Un nombre para ese hombre. Ah. No. Para. Que no se ha muerto el que está explorando. Se ha muerto el que teníamos aquí. El del cuerpo del Yugatán. Porque habíamos dicho... Que bueno. Que me gusta emplear conquistadores. En la conquista de lugares fuera de Europa. ¿No? Y generales dentro de Europa. Chorragas. Porque en realidad... Tanto te da. Ay. Perfecto. Una cosa menos. Volgar. Eres un puto dios. Chaval. Te acabas de cargar una rebelión bastante gorda. Pero Gallo diciendo que acaba de alcanzar el mejor momento del Discord. Bueno. Todo está por ver. Todo está por ver. ¡Oh! ¡Que no me da la máquina! Que no me da la máquina para recuperar Constantinopla. Bueno. Vilma se marcha de las voces que estoy dando. Se ha indignado. Se ha levantado y se ha ido. Ha dicho... Mira, chico. Yo así no puedo. Yo así no puedo. Yo me voy. Que me estás molestando. Vamos a asignar un general aquí. Voy a necesitar un nombre. Mejor momento hasta ahora. Eso está mejor. ¿Zacarías Antonio? ¿Qué puta mierda de nombre es este? Yo ahora estoy insultando un sub. Lo clásico. Vamos a ver. Gracias, Pablo, por la hidratación, tío. La verdad es que me hacía falta. Vamos a ver qué nombre le ponemos a algún senador por ahí. Ah, ya sí. Ya sé. Miguel Duque, porque ha entrado con fuerza en los orientales. Así que le voy a dar el mando del ejército que está en la zona de los orientales. Y hay que recompensar la transformación de los orientales. Odin Master ya tenía. Me faltaría. No, Fran337 también tiene. Pues hala. Le vamos a dar el mando de este ejército. Ojo, cuidado. Ejército Guagracia. Se lo... A los orientales les toca una larga batalla para salir del pozo donde están. Así que, bueno. Pues vamos a recompensarles de esa manera. Yo diría... Sí, la verdad es que hemos dado a bastante gente. Estos son campesinos, así que los podemos destrozar con facilidad. Vale. Y este está aquí. Me falta un general para ese ejército. Pero bueno, de momento yo creo que... ¡Constantinopla! Hemos recuperado Constantinopla en marzo de 1550. Al fin podemos volver al Senado. Es decir, se supone que han asesinado al emperador y ni siquiera es en el Senado. Es un Senado Express montado ahí en una yurta. Yo qué sé, chavales. Un Senado montado en algún lugar extraño. Pero bueno. A ver, las misiones nada. Que como he estado jugando logros, pues me lío con el tema de las misiones. Se aprobó la política esta. De la asimilación de nativos, me parece que es. Pero bueno. Weird qué tecnología tiene Galicia. Vamos a ver. Clí derecho. 12. Militar. 11 administrativa. 11... 10 administrativa. 11. De hecho, están más punteros que nosotros en militar. Así que no están nada mal, ¿eh? Nosotros estamos punteros en estas dos. Pero el resto... Se los están meando, ¿eh? La verdad es que estos tíos de aquí les están dando pero... Pero bien pa'l pelo. Volker se queda casi sin tropas. Y ahora voy a necesitar viajar a esta zona. Ahora voy a necesitar viajar a esta zona y cargarme estos particularistas. Que de momento les está costando tomar ese... Ese... Ese castillo. Vamos a ver. Vamos a dejar este ejército en esta zona. Voy a ver si lo puedo recomponer. Necesito 5.000 hombres. Pues nada, chavales. Efe. Porque me voy a tener que quitar profesionalismo. Vamos a tener que empezar a reclutar monos rabiosos. Para suplir a los monos buenos. Y pista. La verdad es que lo de... Es que está diciendo, ¿no? Que tras la paz que convierta a Galicia y a España. Por un lado sí. Pero es que por otro... Mola sí como Galicia, ¿no? Quería aprovechar este mensaje para dar las gracias a Will por el contenido que realiza ahí. Que me ayudó y me ayuda en los momentos difíciles y a los usuarios del Discord que hacen. Que ser parte de una comunidad merezca la pena. Gracias a ti, Teresa. No sé ni qué decir, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, lo importante es divertirse. Lo importante es entretenerse. Y eso es lo que busco, ¿vale? Y sobre todo que en el Discord todo el mundo esté a gusto. Así que... Aunque lo hayan leído como si estuviera borracha la del TTL este. Pero nada. Muchísimas gracias, Tresan, Marqués. Esas cosas dramáticas han sido como si, yo qué sé, se hubiera atragantado. Porque estaba intentando beber una cerveza. Pero nada. Muchísimas gracias por eso. Pero sobre todo por ese comentario, ¿vale? Ese comentario enorme. Vale, pues... Perfecto. Rebeldes fuera. Nos acaban de atacar los rebeldes de Baleares. Y la verdad es que con esta situación acabamos de pacificar el país. Que flipas, ¿eh? Pero bueno. Comerciar en cristal nos da unos descuentillos. Y ahí están los separatistas que no paran de darme por saco. Separatistas Gujarati. Es que esto me mató de risa, ¿eh? Que tengamos separatistas Gujarati. Por cierto, esto es parte del nodo Alejandría. Y decíamos que eso tenía que ser... No podía ser un estado. Bueno. Hagamos estados. Que lo aprobábamos entonces, ¿no? Que me lo decíais por ahí. Que aprobamos lo de empezar a crear estados en estas zonas. En el norte de Grecia. Todo esto, ¿no? Meterlo como estado. Aunque nos suba muchísimo lo que es el coste este del gobierno. Empezar a hacer estados. Porque es que se nos está liando muchísimo la cosa. Vale. Quedó aprobado. Pues venga. Vamos allá. El juego nos dice cuidadito porque no sé qué. Pues le decimos al juego. No, no. Juego. Yo soy el peligro, chavales. Me meto 50% de riesgo de revuelta en todos lados. Y el peligro soy yo. Y el peligro soy yo. Vamos a meter sobre todo a Anatolia. La Anatolia que estuve en Crusader Kings 2 sin conquistar. Will, conquista a Anatolia. Que no quiero. Que si no luego en U4 no hago nada. Pues nada. Ahí está. La verdad es que ahora en U4, aunque tengamos un pedazo de imperio... Yo creo que puede pasar de todo, ¿eh? Yo creo que puede pasar de todo. Mira, mira, mira. Qué locura, chaval. Y todavía podemos corear cosas. Mira qué locura. Incluso esto que también lo queríais meter en cores. O sea... Siria, el corredor Wacrazi, iban a ser estados. Palestina, iban a ser estados. Esto, iban a ser estados. Lo que era Egipto. Esto es Egipto. Y de aquí para abajo ya no son estados. Son compañías comerciales. Que es como lo tenemos configurado. Perfecto. Pues con eso nos va a subir muchísimo tanto el manpower como... A ver, la capacidad sí. Queda por arribísima, ¿vale? Lo que nos cuesta la estabilidad, los consejeros, todo ahora es una putísima locura. Eh... Incluso la expansión agresiva. Vamos a conquistar y vamos a aparecer el Sir. Pero no pasa nada. No pasa nada porque podemos construir edificios para intentar bajar eso. Podemos construirnos estos de gobierno, ¿no? Y podemos meter, pues... Mira, me hace gracia que haya construido unos que me reduzcan el coste de los estados en sitios donde no tenía ni estado. O sea, increíble. No sabía ni dónde estaba dejando la polla. No te digo más. Madre mía. Bueno, pues nada. Ahí en Macedonia. Y donde sea. Vale, Volger. Voy a llevarte aquí. Vale, las resoluciones. A ver qué me habéis aprobado, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Resoluciones pasadas. Ahí está Servus escribiendo. ¡Venga ahí! ¡Trabaja, hostia! Bueno, hay una nueva reforma electoral. Antes, pues, tirábamos votaciones donde los que teníais el rol de sub, pues, votabais a voz, ¿no? En plan de, pues, apruebo, decía que no, tal. Ahora directamente se ha organizado para que los partidos usen el voto de forma monolítica, salvo que alguien se oponga, ¿vale? No hay esta política de partido donde se te va a insultar porque no votes lo que vote tu partido, ¿vale? Pero bueno, los independientes, si queréis votar en contra, votad lo que queráis. Sois independientes. Entonces, a ver, se aprueban los siguientes puntos. Terra Camilin pasará a llamarse Rogiria Atlante. Vale. Lo de Rogiria, yo no lo entendía. De hecho, hice una búsqueda en Google y vi que había una señora, Rogiria, en plan memes en Argentina. Y dije, hostia, ya me están los argentinos metiendo la cuñita aquí. Pero no, 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 no. Porque Rodrigo, ¿no? Rodrigo el Blanco había descubierto estas tierras, ¿vale? Así que menos meterse con los pobres argentinos. Tierra de Camilin pasa a ser renombrada. El nombre fue porque el emperador era un hereje. Así que va a llamarse Rogiria Atlante. Ahí está. La siguiente. Tenemos que hacer una guardia en Constantinopla de unos 6.000 soldados. La misma guardia que hay en Socotra. La típica guardia que es un ejército que vamos a dejar ahí de forma permanente y que no puede ni moverse. Podría ser hasta incluso el ejército este de Yuriri. La tema pautaliana. Mira, vamos a quitarle hombres. Aunque luego vamos a traernos más. Esto lo vamos a mover donde el ejército esté de aquí. Vamos a... Asidio 4. Cuidadito, ¿eh? Vamos a cambiarle el nombre y llamarla guardia... Guardia del Senado. No tengo ninguna idea en especial, así que voy a ponerla así. Guardia de Constant. Bueno, la guardia de constante. Esa es otra de las reformas que se han aprobado. La siguiente va a ser... La reforma a tomarse a nobles de la túnica. Es decir... Bueno, y debería dejar de pausar el juego, ¿eh? Pero como he estado jugando con Irlanda, lo siento que se me ha ido la olla. La siguiente va a ser esta. Nobles de la túnica. Que me va a dar un descuentillo. Bueno, hemos elegido esa. Estamos ya eligiendo de antemano las siguientes reformas. Para que cuando nos pillen ya lo tengamos previsto. La política asimilativa de los indígenas. Que entiendo que habláis de esta de aquí. Este, el acta de asimilación de nativos. Entiendo que decís este. Luego, ideas de cantidad. Hostias. Vamos a ir con 3.000 millones de soldados. Y nuestra relación con mosquitos será de avasallarlos. Hostias. ¿Tengo que avasallar a mosquitos? ¿Tengo que avasallar a los misquitos estos? ¿Tengo que avasallar a los misquitos estos? Y podré hacerlo diplomáticamente. ¿Podré hacerlo diplomáticamente? Yo creo que no. Tenemos un mercader extra. ¡Uh! Que tenemos un mercader extra. Vamos a empezar a enviarlo a los sitios que me interesa a mí. Aquí. Hay que empezar a recaudar de todo este comercio. Y tirarlo para acá. Incluso podría meter a desviar de aquí. Pero bueno. ¿Cómo quieras avasallarlo? Vale. Me dais a elegir a mí como quiera avasallarlo. Puedo hacerlo diplomáticamente. Así que vamos a intentar hacerlo diplomáticamente. Estableceremos un protectorado en esa zona. Los misquitos. No sé. No sé por qué queréis. Algo tendrán los senadores. Yo creo que son una panda de corruptos. Así que está claro que van a tener algún que otro tipo de interés por ahí. Pero bueno. No discutamos. ¡Hostia! Que venían con elefantes. Cuidadito que venían con elefantes. Madre mía. ¿Y esto? Vale. Ya está la I haciendo de las suyas. Ya está la I haciendo de las suyas. Con Galicia anterior ocupada. Se nos vienen por aquí. A darnos el sustito. Miguel. Duki. Corriendo hacia el norte. Corriendo hacia esa zona. Porque te voy a necesitar allí. Vale. Vosotros venid a por los particularistas. Yo creo que están bastante recuperados. Solo les queda disciplina a estos de aquí. Y vamos a empezar a hacer núcleos. En lo que nos falte. A serie de Gran Canaria. Cuidado. Cuidado con Galicia. Cuidado con Galicia. Cuidadito. Dejan de picarnos. Joder. ¡Hostia! ¡Qué chiste, señor mío! ¡Qué chiste! ¿Y cuántas deudas tengo? En esta partida tengo dos deudas. Vale. Podríamos intentar quitarnos alguna. U otra. ¿Qué cojones es esto, tío? Guitus Kata. ¿Qué es esto, locos? ¡Que estoy ganando dinero por tener colonias! ¿Qué cojones es esto? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Qué me está dando dinero esta colonia? Argentinos, ¿qué estáis haciendo? Estoy echando minorías. ¡Ah, no puedo mover el colono! ¡Ah! Guitus Kata se llama tierra de mierda, literalmente. Pero, ¿cómo me da dinero colonizar? ¿Qué hemos hecho? Echar aquí gente de la aranda me está dando dinero. ¡Hostia, qué exploit! ¡Oh, si tuviera mil colonos! Me he sentido ahí en un momentillo ahí... ¡Aprovechate el bug, Willy! Dame, no, no lo vamos a hacer. ¡Ah! ¡Joder! Tengo una partida con Irlanda y ya busco el bug. Ya busco el bug. Durísimo Volgair. Durísimo Volgair. Se revienta a todos estos de aquí. Perfecto. Son los mates que me dan dinero, sí. Vale, vamos a ver... Gobierno, producción... Hostia, la de dinero que puedo empezar a sacar ahora. Hostia, la de dinero que vamos a empezar a hacer ahora. Cuidadito, ¿eh? Zoológico de carpinchos. Grandísimos los carpinchos. Qué animal más precioso, joder. A ver, bonito bonito tampoco es, pero es precioso, joder. Cosa más mimosona no puede haber. ¡Ah! Vale, tengo una flota aquí. Mira, ahí está Fran. Ahí estás. Ah, y vamos a devolver el ejército del Yucatán. Vamos a devolverlo a su lugar. Porque vamos a seguir con las anexiones de todas estas zonas. Miskito, proclamar garantía. Empezamos con todos los rollos. ¿Cómo cojones es el hénico? ¿Qué? Ah, lo había hecho yo sin querer en una guerra, ¿verdad? Sí, lo había convertido. Había sido así, ¿no? Me asusto que me he pegado, tíos. He visto ahí el hénico yo. ¿Qué cojones? ¿Cómo narices? Bueno, la unidad. Esto lo voy a elegir yo. Voy a ir con ofensivas. Unidades ofensivas. Miskito me pide una alianza. Voy a aceptar. Por supuestísimo que vamos a aceptar. Y, eh... Nada, lo típico. Empezaré ahora, pues, que si tiro un matrimonio, que si hago no sé qué y qué tal. ¿Vale? Como somos una nación muy poderosa a vasallar, va a estar prácticamente gratis. Así que nada, la flota de exploración... Se va a venir al Yucatán y vamos a continuar con la anexión de toda esa zona de ahí. La de estados que tenemos, ¿eh? Joder con Galicia. Se la están reventando, pero duro. Y como a la IA siempre le ha gustado hacerle foco al humano, pues, ahora mismo están perdiendo el tiempo. Aunque tampoco parece que puedan hacer frente a los mirmidones, ¿eh? Que los mirmidones están un poquito rotos. Se han elegido ideas de cantidad. Madre mía. Van a sacar stacks, 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 stacks de la muerte. Y van a ir con todos, ¿eh? El uniforme de Wacracia ahora con mosquete. Vamos a enseñarlo. Es la skin bizantina. Con el sombrerito este es la skin bizantina. Es un poquito... Pues no muy épica. Porque es un poquito... Extraña, ¿vale? Por decirlo bien. Va con una chisterita por el stonks. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Por alguna razón, Will no tiene el skin DLC de Imperator. Joder. Si me dejé 30 euros en skins. Es que si me pongo a gastar más, me cago en la puta. O sea, porque los de Paradox te dan el DLC, pero no os creáis que os dan el DLC con los skins y todo. No, no. Es como... Ahora, ahí tienes el DLC, lo demás lo pagas tú. Y créeme que pagar 30 euros en skins son los para que se vea bonito aquí. Mientras jugo, mientras me veis al gameplay. Pues llega un punto en el que es como... Mira, tío. ¿Qué paso ya? Esto es una mierda. Así que... Pues no me lo dieron. Te lo daban un poco para el Imperator, pues no me lo dieron. O sea, increíble, ¿eh? Me dan el DLC, pero no me dan lo que te viene con comprar el Imperator. Ay, señor. Ahí está. Ahí está. Y vamos a seguir mejorando la producción. Que nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar. ¿Qué es lo que me está aportando ahora mismo Mercaderes? Compañía de Egipto. Greek, Catalán... Ah. La de Mallorca. Greek, Maseric. Greek, Iberia. Uh, si me puedo poner puntero en diplomática. Es demasiado. Es demasiado. Y no me interesa. Podría gastarme todos esos puntos diplomáticos en mejorar... O Constantinopla o alguna de las que estén cerca. Una respuesta suave. Tenerife se convierte a helenista. Me gusta, ¿eh? 188, no le queda nada. Influenciar nación. No me cuesta apenas dinero. Y sumo un más 25. Y ahí va. La vasalización. Hostia, la de relaciones que tenemos por encima, ¿eh? Ichma, tenemos un acceso militar. ¿Quién cojones es Ichma? Ah, ya me acuerdo. Se me olvidó quitarlo. Ya me acuerdo, ya me acuerdo lo que era esto de Ichma. Fue porque se nos había quedado ahí encerrados los... Los exploradores. Pero claro, como estuvimos con las risas de los rebeldes, pues se me había olvidado por completo. Ichma, balls. Es obvio. Te he esperado un chiste por el estilo, pero bueno. Vamos a ver. Lima. Cáncélate, cáncélate, que te den por ahí. Alianza con los mirmidones. Y luego ya tenemos carbuna, que los tenemos como vasallos y lo demás. Compañía de Buenos Aires. Bueno, eso de Buenos Aires, según Camilín, que le debe tener bastante tirria. ¡Uf, que me anuncian como rival! Pues se llama tierra de caca. Pero bueno, en fin. A ver, colonos llegan a Santa Fe o colonos se quedan donde están. No, 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 a Santa Fe. Vamos a probar. Vamos a ver. A ver si de verdad ganó dinero. ¡Oh, ya no! Ya no. Ya era demasiado, ¿eh? ¡Ja, ja! Ya era demasiado, ya era demasiado. Bueno, pues ahí están. A tope que van. Malos Aires. Buen nombre, Malos Aires. Mucho mejor. A ver. Miskito. Ya eres mi vasallo. Y aquí tenemos a Yuriri en aquella zona, pero habíamos dicho que queríamos tener un general, un conquistador. Pues venga, vamos a sacar un conquistador. ¿Quién queda como conquistador? Simeón, Canimana. ¿Por qué me sacan hombres ahora no extraños? ¿Qué está pasando? Creo que ya sé qué es lo que está pasando. Cultura griega. Ah, pues no. Pensé que tendría una cultura extraña esta de aquí. A ver. Estarumas, Profeta, Fran, Huebeta, Buah. O sea, nos empezamos a repetir, ¿eh? ¿Rommel le he dado? A Rommel le he dado. Yo creo que no. O sí. Pues nada. Pues igual, sí. Ah, Servus no ha tenido. Gerpatata. Pues venga, voy por orden. Gerpatata. Pues pensaba que no. Que Rommel no. ¿Y esto les pudo tirar ya una guerra? ¿Qué me apetece? ¿Qué ha pasado con Galicia? A ver. Galicia cederá a Vizcaya, Navarra, Rioja, Rosellón, Barcelona y Gerona a los Miluidones. Y Galicia soltará a Aragón como Estado soberano. Galicia le paga dinero. Guacracia tiene dos ducados de todo esto. Los Miluidones sufren 20 de expansión agresiva. O sea, le acaba de conquistar media España. Pero sufre eso, ¿eh? Acaba de reventar todo eso, pero sufre a la 20. Galicia pierde 40 de prestigio. Los Miluidones ganan 37 de poder de proyección. Estamos a tope, chavales. Los Miluidones han venido y han reventado todo. A tener un claim con Nubia. Ahí el claim. Ahí el claim. Y vamos a meternos aquí. A Rogiri adelante. Yo creo que puedo tirar la guerra sin problemas. ¡Ah, que tengo una tregua! ¡Ah, vale! Era estos los que me había comido. ¿Y estos de aquí tengo tregua? ¡Ah! No tengo tregua. Pues a tope. ¡Totón! 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 F por... Por Españita. Voy a subir un poquito el desarrollo de Atenas. Acaba de morir el pobre hombre. MP con abuelo que Galicia... Que abuelo controla Galicia. Bueno, hombre. Ya aguanto bastante Galicia. Es lo que hay. F. No está del todo mal, ¿eh? Están usando sus colonos en mejorar la capital. Ya tiene 12 de desarrollo. No sé yo, ¿eh? Venga, seguir haciendo talleres. ¡Uh! ¡Qué situación más tranquilita, eh! ¡Qué relax! ¡Por favor! ¡Qué relax! Sin rebeldes. Sin herejes. Sin movidas extrañas. Ahora te enseño, Kep. La skin de los gallegos es... ¿Esto es gallego? No, esto es Cartago. Cartago tiene una skin... Es esta, la de los gallegos. Debe de ser precisamente una skin como de Galicia. O... Yo creo que es una skin, sí, propia. De gente ibérica. Ingeniero. Ha muerto. Ingeniero militar. La verdad es que teníamos tíos de estos baratitos, ¿eh? Pero bueno. Chandoru. Muchísimas gracias por el Prime. Venga, intentad ficharlo. ¿Qué? ¿Se murió Volger? Pero Volger, no. Tío. Nada. Brilló con muchísima intensidad. Y luego F. Pobre hombre. Eficiencia. Joder, es que me está costando muchísimo, ¿eh? La verdad es que estoy viendo la producción en algo que... No tiene grano. O sea, estoy subiendo la producción... En una mercancía de mierda. Joder. Teniendo aquí Macedonia. Tesalónica, que está muchísimo mejor. Por favor. ¡No! ¿Y en serio no me va a llegar la institución a mí? Pues voy a tener que gastar puntos de desarrollo. ¿En serio no me va a llegar? Cago en la leche, tío. Es mi compañero en música fuera del Senado. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Ay! Fue buena esa, ¿eh? Vamos a cargarnos a estos. Y seguiremos la anexión de toda esta gente. De hecho, esto igual hasta se lo doy a los misquitos. O mosquitos. O como queráis llamarlos. Estamos punteros en todo, pero no tardaremos en quedarnos atrás. Así que debería empezar a dejar de gastar desarrollo. Ahí está. Macedonia dándome dinerito bueno. ¡Salvada a la princesa! Pues que te dé. No voy a gastar tanta pasta. Sí. Son muchos puntos de monarca, pero paso. La idea era darle territorios centroamericanos a misquitos y mexicanos a rojiria. Iba a decir, ah, pero no son lo mismo. No, os enfadáis. Dame, no. Vale, perfecto. Pues así lo hacemos. A ver, el Yucatán se lo sigo dando y luego si eso, pues podemos repartir. Pero bueno. ¡Oh, que se me cargan a mi querida misquito! ¡Pim, pim, pim, pim! Vamos a ordenar por dinero. ¿Quién más dinero hace del mundo? A ver. Pues ahí estamos, ¿eh? Los King y yo. Y luego los Manapak y Piquilans estos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale, esto está afuera. Vamos a darle esto a los misquitos. Vamos a decirles que se rindan. Vamos a pedirles dinero. O sea, coalición. Pues tíramo a la coalición si tienes huevos. Tíramo a la coalición si tienes huevos. Es que quiero cargarme a estos porque luego son rebeldes. Ahí está. Vale. Más para el Yucatán. Rogiria. Que es por donde hemos entrado en esta zona. Y ya, pues, nos queda... Pues empezar a diploanexionar todo lo demás. Porque es como... O sea, diploanexionar. Ah, fullanexionar. Perdón. No es lo mismo. Es que voy a empezar a comerme a todos. Pero como... Pero vamos. Así os lo digo, ¿eh? ¿Habéis visto la de dinero que empiezo a hacer ahora? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Podría transferirme este. O podría venir directamente aquí. Meter nuestro primer comerciante en la India. Y empezar a traernos cosillas de la India. Kartali Arad. Una pena no entrar aquí, ¿eh? Y empezar a liberar a estos pobres griegos tengristas. Sindir reformistas. Griegos tengristas. ¿Qué es? Helenicus. El buen Border Gore es raro, ¿eh? China es una bomba de Schrödinger. No se sabe si explota para afuera o para adentro. ¡Ja, ja, ja! Bueno. El Inquisidor, Julianos, sacarías a muerto. A ver qué nos podemos traer por ahí. Algo que me dé prestigio, algo que me dé impuestos. Voy a tirar por esto. Porque el prestigio me suele sobrar. Así que... ¿Cómo vamos ganando tantas guerras y vamos haciendo tantos destrozos? Vale. Podemos seguir invirtiendo en tecnología. Sigue baratita. A ver, sí, pero... Vale, es que tampoco puedo meter más. Puntos diplomáticos. Tendría que gastar un poquito de puntos de lo demás. Venga, va, dale. Ahí está. Que me dé los puntitos de innovación y prista. ¡Hala! ¡Venga! ¡A seguir, guacracia! Y todo esto en regencia, ¿eh? Que seguimos en regencia. Ya tiene cinco años, troco los oso. Nuestro próximo emperador. Le están educando muy bien. Cada uno le dice lo que tiene que hacer. El niño no sabe qué hacer con su vida. Todos le dicen que eres guapo. Y él no sabe. Él no sabe por qué un día estaba por ahí andando y de repente alguien llegó y le dijo por favor, tírate ahí. Eres el emperador. Bueno, de hecho él era un bebé. Él estaba ¡A gugo tata! ¡A gugo tata! Y de repente se quedó. Pero bueno. Samali es grande. Esta mali es grande pero tampoco tiene muchísimo desarrollo, ¿eh? Que no os confunda. No tiene muchísimo desarrollo. Y carbura tenemos que empezar a pensar si nos la integramos o qué. Sé que todavía no se ha hablado. Sé que hay mucho bordegor y todo lo que queráis. Pero nos consumen una relación ahí que no po... ¡Jo, tío! Pues el dorado podía salirme con los irlandeses y no con Wacracia. Me cago en la puta. ¡Jo, jo! El Sagenai. Pues nada. Llegan al legendario reino del Sagenai y una de las siete ciudades de oro. El dorado, ¿no? La anticipación crece y bla, 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 bla. Ganamos 400 ducados. Madahuasca obtiene el reino de Sagenai. Así que tiene... Hasta el final de la partida tiene todo eso de descuentos. Y Madahuasca obtiene producción y demás. ¿Dónde está Madahuasca? Verás. En Canadá. ¡Puf! ¡Mira dónde cojones es! ¡Loco! ¡Hostia! Hemos encontrado... Esto tenéis que buscarle... Algo en el lori, ¿vale? En el lori tenéis que explicarme qué narices es el Madahuasca este. Vosotros veréis. La antigua capital del reino. Eh... No sé. Vosotros me diréis. Bueno, voy a hacer unos templos porque como me dan impuestos por encima de 20 yo creo que ya se pagan solos. Pues está muy arriba, ¿eh? Está muy arriba. Igual nos tenemos que meter allí. Otra cosa que voy a mirar. Vale. Esto también son estados, ¿no? La Magna Grecia también son estados. Tenemos que hacer los estados, ¿no? Tenemos que... Que añadirlos al control total del gobierno, ¿no? El sur de Italia es dentro del control total del gobierno, ¿no? Conquistador que en control dorado. Vale, vale, vale. Esa es una buena pregunta. No me acuerdo, ¿eh? Uri. Es que hubo como tres conquistadores por toda esa zona. Por toda esa zona en el... En los directos anteriores estuve cambiando continuamente. Entonces... Vale, ¿qué? ¿Cuándo se termina esta tregua? Joder, en el 60. Vale, cinco años. Y a estos les puedo tirar la guerra. Vasallo de Coachlichuachua. Coachichuachua. ¿Dónde está Coachichuachua? Coachichuachua. A ver... A ver... Coi... Coixtlahuaca. Coixtlahuaca. Esto de aquí. A ver... Está en Tecnología Militar 10, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Que han empezado a sacar Tecnología de alguna manera. Ojo, ¿eh? Cuidadito. Colonialismo. Suecia tiene colonias cerca de nosotros. Mira dónde se están metiendo. Mira dónde se están metiendo los cabrones. Los muy perros de los nórdicos. Cuidadito. Que se están metiendo mucho por aquí, ¿eh? Ya tienen su colonia además hecha. Claro, y nosotros, pues... Perdiendo el tiempo en la Argentina. Por ver los nombres. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Necesito agua. Voy a por agua. Salud, 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 salud. Loli, 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 loli. El consejo de la agencia debía tener que convencer al emperador para que ataca a los suecos en su mayoría de edad. A ver si es verdad. A ver si el emperador es tonto o se deja llevar. Muy bien. Manufacturías. De momento igual es mejor seguir haciendo lo que estaba haciendo. Vale, ya está. A ver. Y yo de paso a mear, dice. Le salió un tumor. A saber de qué me estáis hablando. De verdad. Que a veces os impones a hablar de cosas raras ahí en el chat. Pero bueno. Poguatatomi. Pero mueva muchísimo, ¿eh? Lo de haber encontrado ahí. Lo que pasa es que está en un sitio un poco mierder. El dorado este. Pero bueno. Nueve de desarrollo en una provincia meh. Pero es que los bufos son gordísimos, ¿eh? Los bufos son gordísimos. Claro, si tienes suerte y te toca. Si eres una nación. No, si estás colonizando y tienes suerte y te toca, yo qué sé. Aquí. Es que eso es brutal, ¿eh? ¿Dónde podemos meter la cuñita? Los huecos adelantarán. Seguro que sí. Seguro que sí.